Por esos días de sol, donde al caer la tarde, sale la luna, y se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón. Las historias sobre la mesa continúan. Este es un capítulo más que le presentamos. Historias en la mesa. ¡Ahora sí que salí cansado, Azucena! Bueno, avánzale con las mesas y las sillas mientras hago el preparado de mañana. Ah, no, no, pues estaría bueno. Oye, ¿y cuál es el menú para mañana? Fíjate que estoy haciendo un asadito. Y mañana tenemos unas calabacitas con rajas de poblano. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ya está cerrada con tres cananos! Ya mero llega la comadre con mi encargo. Fíjate que empezó de voluntaria en una escuela y de regreso me va a traer las calabacitas del mercado. ¡Órale! No, y al rato llega Don Mac también. Recuerda que hoy es nuestra partida de dominós. Ayúdame a bajar estas ollas de la estufa, porfaz. ¡Oh! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, no te vayas a quemar! ¡Ah, ok! ¡Mmm! ¡Oye, huele bien! ¡Ya la carne está cocidita, eh! Le dije, solo mañana le agrego los condimentos, hierbas y el mole que estoy preparando. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Ey, Lolita! ¿Es como que hay alguien en casa? ¿Que ya no me veo o qué? Pues no estás tan flaquito como tú piensas, eh, Valerio José. ¡Oh, pues fíjese, Lolita! Pues la verdad es que ya estoy bajando la barriga, no es que le esté mintiendo. ¡Ay, a poco! Sí, ya la está bajando, pero a las rodillas. ¡Ay, híjole, Lolita! ¿Usted siempre con el bullying? ¡No te enojes, Vale! Te va a crecer más grande la barriga. ¿Qué pasó, Lolita? ¿Trajiste mi encargo? Sí, Azucenita, aquí está. Calabacita tierna, epazote y los pápalos. Gracias, comadre. ¿Y cómo le fue de voluntaria? ¿Cómo fue su experiencia? Fíjese, Azucenita, que estoy muy contenta. Yo tenía otra idea, pero la verdad es que salí muy satisfecha de ver cómo podemos ayudar a muchas personas. Eh, eso se llama servicio social. Pero no le pagan por hacer eso, ¿verdad? No, pues, por eso es de voluntario. Pero fíjese que eso deberíamos de hacer las personas. Por ejemplo, a los hijos y a la familia es buen tema enseñarles que debemos de servir a todos. Oh, ¿ves, Azucena? Nuestros muchachos deberían entrar a algún programa de voluntarios así. Sí, Vale, pero hasta aquí en la casa pueden hacer eso, ayudando con las labores de la casa o aquí en el restaurante. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Ya vengo para mi partida de dominos Valerio José. Oh, pásele, Don Mac, pásele, ya casi termino con esta tarea y le damos a nuestra partidita. ¿Cómo ve? Ah, por cierto, Lolita, ya la nombraron la voluntaria del año, ¿verdad? Ay, Don Mac, se acabó de empezar. Bueno, ser voluntario nos ayuda a conseguir que nuestra comunidad tenga servicios y ayuda para superarnos. Así es, Don Mac. Tienen oportunidades para voluntarios, ayudando con las tareas de los jóvenes. Sí, ¿verdad? Sobre todo las matemáticas que necesitan una manita con los chamacos después de la escuela. Oh, algo así. Y también con los hospitales, escuelas, centros comunitarios. Fíjese que mi compa Beto, pues, ese sí que es voluntario con niños y familias, ahí con los torneos de fútbol. Pero cuando necesitan más ayuda, ¿por qué no buscan empleados? ¿Por qué no contratan a alguien? Bueno, bueno. A veces no se necesita un empleo para ayudar a otros. Estos pueden ser solo unas horas a la semana. Gracias a eso, pues, tenemos acceso a programas comunitarios, ¿vale? Tienes razón, Don Mac. Fíjese que me sentí muy a gusto porque fui voluntaria ayudando a gente de la tercera edad a recibirlos y registrarlos en los programas de ejercicio y salud. Hasta me emociona escuchar eso, comadre. Pues nosotros no podemos ser voluntarios, ¿verdad, Susana? Porque siempre estamos muy ocupados. Oh, sí, Valerio. Ya sabemos eso, pero a veces, ¿sabes qué es un pretexto para otras personas? Decir, oh, yo estoy ocupado, yo no ayudo. Pero cuando la gente necesita, eso sí, queremos todo para acá y nada para allá, como el azadón. ¿Se acuerdan que las personas que vinieron a registrar para ir a votar necesitan voluntarios? Y el otro día que regresaron aquí en el restaurante, se anotaron dos clientes. ¡Eso es bueno, Azucerita! Porque para hacer los cambios en el mundo hace falta el empuje de todos. Y, oh, de verdad, que nos pongamos las camisetas hasta lograrlo. Sí, Don Mac, en lugar de estar aburridos, o perdiendo el tiempo viendo novelas, cuando no tenemos nada que hacer. Y además, que ese trabajo de voluntarios sirve para crear referencias para el trabajo, ¿qué no? O cosas legales también. Pero no quiere decir que la gente pierda el tiempo, ¿verdad? No, 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 Valerio, no, no. No digo eso. Lo que quiero decir es que la gente puede, tú sabes, no andan hablando cosas negativas en la calle, o haciendo, pero tampoco, pues, tampoco hacen cosas productivas. Y si hacen cosas, se portan mal, tú sabes, se lo lleva el macanudo. ¡Ay, Don Macanudo! Digo, Don Mac. ¡Órale, órale! Aquí todos nos portamos muy bien. ¡Oh, ja, ja! ¡Muy graciosa! Bueno, ahí los dejo. Déjenme empezar a preparar las cosas para el menú de mañana. A ver, comadre, ¿cómo van a ser las calabacitas, eh? Pues, verá usted. Voy a picar las calabacitas y llevar rajas de poblano, las cusa y las gratina con queso chihuahua. ¡Uy! ¡Ya me dio hambre! ¡No sean así, muchachas! Y así concluye un capítulo más de su serie favorita. Sintonícenos en el siguiente capítulo que estará más candente para usted de la serie Historias en la Mesa. Música 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 ¡Suscríbete!